Tengo un ángel que me guía, que discute hasta porfía con el ángel de la guarda Tengo un ángel que seduce, sólo pide que lo escuche ni que no le dé la espalda Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia Tengo un ángel que en mi mente sólo me tiene presente la paciencia y la impaciencia Tengo un ángel que enamora y que apenas tiene hora pa' la niña de mis ojos Nunca habla del presente, sólo dice de la gente que su envidia son despojos Que hacen caer al más fuerte, que me siento indiferente con el mundo y con lo ajeno Tengo un ángel que aparece, rino, se confadece de lo malo y de lo bueno Ángel de amor, qué pena que sufriste, es un desamor Caíste, se lo que era de la pasión y sólo da sormento Ángel de amor, qué pena que sufriste, es un desamor Caíste, se lo que era de la pasión y sólo da sormento Ay, 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 sormento Amor Tengo un ángel que aconseja que entre el cielo y las tinieblas sólo existe tu conciencia Que la fe mueve montañas, el amor, el sentimiento, el interés mueve la tierra Que si no fuera por el hombre, nuestro mar y nuestro bosque lucirían azul y verde Y no se mira a la persona por lo bueno, por lo malo, ni por lo que tiene Tengo un ángel que da suerte, pero cuando le conviene hace que haya miseria Dicen que sólo el coraje de luchar por algo a alguien, da respeto en esta vida Que enamorarse, ilusionarse, es tan bello y forma parte del pecado y la manzana Que discute con Cupido, que por una flecha ha sido ángel de alma congelada Ángel de amor, qué pena que sufriste, es un desamor Caíste en la hoguera de la pasión y sólo da sormento Ángel de amor, qué pena que sufriste, es un desamor Caíste en la hoguera de la pasión y sólo da sormento Ay, 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 sormento Ángel malherido, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día azul Ángel malherido, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día azul Ángel malherido, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día azul Ángel malherido, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día No me desampares ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día azul Pero no me desampares ni de noche ni de día azul малhéido, dulce compañía No me desampares, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día